Nuestro partido no está a favor de las cuotas, sino está a favor de medidas reales y efectivas. Por ejemplo, desde Ciudadanos lo que propusimos es la ampliación del permiso de paternidad para que se pudiera ayudar a las madres y no se penalizara a las madres en el acceso al mercado laboral por tener hijos. Porque es muy importante que se tengan hijos, también teniendo en cuenta la baja natalidad que tenemos, y es muy importante también que los padres se impliquen en el cuidado de los hijos. Hay padres que quieren implicarse. Entonces, realmente eso es una medida de igualdad, que puede elegir el hombre o la mujer disfrutar del permiso de paternidad. No nos parece bien, no nos pareció bien que lo encabezaran esta manifestación las ministras del Gobierno Socialista, cuatro ministras fueron, y estoy de acuerdo con Marta, no nos parece bien porque estas personas son las encargadas de ejercer las responsabilidades de gobierno y realmente si no hay feminismo será porque no hacen tampoco nada, porque son las responsables y algo deberían haber hecho. Entonces, no pueden figurar como paradigma. El Partido Socialista no es el paradigma del feminismo, para empezar, porque tienen un líder que es hombre. Eso igual que también Pablo Iglesias. Es que la verdad es que Pablo Iglesias, y esto lo quería decir en esta mesa porque es que de verdad que tengo ganas de decirlo, me parece que el partido político de Podemos, que es verdad que está cayendo, me parece que tiene, bueno, lo que se dice coloquialmente, una gran cara dura. Porque dice, no, no, el siguiente va a ser un hombre, una mujer, el siguiente, ya, ya, pero es que ahora es un hombre. O sea, ¿cómo puedes tener tanto morro? Claro, es muy fácil decir el siguiente va a ser una mujer. Gracias.